Ustedes saben, ayer día lunes fue un día aparentemente complicado para todo el mundo y Carolina no pudo estar con nosotros, pero prometió estar hoy y acá está. Bueno, Caro, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Elisi? Gracias por el aguante. Ayer, como vos decís, un día muy complicado, la verdad. Bien, pero con mucha atención. La gente requería que la atendamos, así que bueno, cuando miré la hora ya era muy tarde. Siempre son más importantes ellos, así que obviamente. Y además, bueno, también es importante esto, ¿no? Tenerla, aunque sea de alguna forma a la información que viene de esta dirección, de esta dependencia, que siempre decimos tiene mucha información y toda es más que importante. Así que bueno, Caro, bueno, aparentemente, bueno, ayer tuviste un día complicado. Es por los temas que pensamos que es, por ejemplo, por el tema de la moratoria y por esto que, bueno, fue un tema que ya hablamos en la semana pasada. Sí, la verdad es que, como te decía el otro lunes cuando vine, hay mucha actividad en el mes de marzo para el organismo, para ANSES, porque tenemos inicio de clase, tenemos becas progresar, tenemos la ayuda escolar anual que se le da a los trabajadores en blanco y se le da a la asignación universal. Y encima, por suerte, ¿no? Siempre es bienvenido el trabajo porque es alguna solución para los vecinos y por suerte tenemos también la moratoria. Así que muchas consultas. Y sabés que Eli, para mí también tiene mucho que ver con este bloque que hacemos acá en el canal, que yo siempre agradezco porque muchos adultos mayores, que es que nosotros siempre hacemos más hincapié, que es punto 2, es quiero hablar con Carolina porque la escucho en el canal y escucho que dice que vaya y consulte. Así que sí, realmente muchos adultos mayores que han venido a ver si en estos momentos podían jubilarse. Y también hemos tenido muchas consultas, la verdad, como para hacer una revisión de su recibo de sueldo. Nosotros tenemos justo en marzo el aumento y tenemos el bono que cambió. Recordemos que para las jubilaciones mínimas este mes ya es de 15 mil, hasta febrero fue de 10 mil. Entonces sirve mucho también que nosotros estemos acá siempre pidiéndole a nuestros adultos mayores que no se queden con dudas y por eso quería volver a repetir este mensaje. Que no se queden con dudas de si el bono lo cobraron, si no lo cobraron. Tuve muchas consultas ayer y en los días apenas comenzaron a cobrar. Sí. Que planteaban que sentían o no encontraban, no podían individualizar si habían cobrado el bono. Básicamente venían y me decían, caro, yo el bono no lo cobré. Claro, directamente. Sí, ellos tenían esa sensación directamente de que el bono no lo habían podido cobrar. Así que me parece importante decirles a todos que no se queden con la duda porque la realidad es que cuando uno hace una extracción en el cajero automático, saca el saldo, ¿no? El saldo general, o sea, un solo numerito que dice me queda tanta plata. Entonces, claro, no puedes ver los descuentos, no puedes ver todas las compras que hiciste con la tarjeta de débito, tal vez no recordás alguna, entonces pensás que no está. Y yo siempre les digo lo mismo, que se queden tranquilos porque es muy fácil de individualizar. Con la tarjeta de débito, todos los adultos mayores que cobran pueden sacar a lo que lo tenemos todos los que tenemos tarjeta de débito, que es el detalle de movimientos. Bien. Entonces, en los últimos movimientos, ahí van a poder identificar bien. ANSES tiene bien identificado. ¿Por qué? Porque para que ustedes sepan, hace dos depósitos. No deposita en un mismo ítem, bono y jubilación. Bueno, es decir, va a decir, por ejemplo, la persona que cobra el 8, supongamos los adultos mayores, que sus documentos terminan en cero, cobraron el 8 de marzo. Bien. Van a ver un depósito del 8 de marzo, que dice ANSES, por el valor de su jubilación, y van a ver otro depósito del 8 de marzo, que a veces los bancos no lo tipifican como ANSES, por ahí lo tipifican como horas extras, aguinaldo u otros. Claro, entonces, los adultos mayores no pueden identificar que eso es otro depósito de ANSES. Ahora, el mismo día tienen ese depósito por el valor del bono, y cuando vos agarrás los detalles de movimiento, podemos identificarle fácil a los adultos mayores qué es lo que cobraron y que eso esté pago, sobre todo. Perfecto. Así que, si tienen dudas, no solo de este mes, sino de los meses anteriores, nos ha pasado que cuando vienen suele tener dudas pobres de si cobraron en febrero o en... Si alguna vez cobraron el bono. Ay, Dios mío. Terrible. Entonces, no pasa nada. Yo siempre les digo, van al banco, los chicos de los bancos en general son amables y les sacan el detalle también, si no pueden los últimos del cajerito. Van adentro, atención al cliente del banco, y le piden los últimos movimientos de los últimos dos meses. Bien. Vienen con eso a la oficina y enseguida nosotros ahí identificamos en dónde está el depósito. La realidad es que en general sí está. Yo puedo corroborar lo que le depositamos a través del sistema de ANSES. Yo siempre lo corroboro, pero no me alcanza con decirles, podría decirles solamente yo veo acá que te lo depositamos. No, porque se queda igual con la duda del adulto mayor. Entonces, lo que hago es que vaya al banco, pida el detalle, y sí veo cómo está depositado en su cuenta con sus movimientos. Perfecto. Así que lo que les digo es, no quiero que se queden con esa duda, sigan viniendo si no están conformes o no están seguros. La verdad, también debo decir que me he encontrado tristemente con casos en donde algún familiar muy cercano les hace los cobros. y la verdad es que nos hemos encontrado con situaciones en donde tal vez se han olvidado de hacerle el aviso. Bueno, para no decir que los estafaron. De alguna forma. De alguna forma. Vos no lo querés decir, Carolina, pero bueno, lo digo yo si querés. Así que yo siempre les digo, ustedes tienen la autonomía de sus jubilaciones. No son sujetos de derechos los adultos mayores. Si así los respetamos en ANSES, vengan, no tengan la duda de nada. Con absoluta reserva vienen a verme a mí si me quieren tener dudas. Y son dudas que están relacionadas con alguna persona cercana, amigos, familiares y lo que sea. Y tienen dudas. Nadie les va a avisar. Nadie va a hablar con nadie. Absolutamente va a tener la reserva absoluta. Pero sí, no se queden con dudas porque es dinero de ustedes. Que tienen que decidir ustedes en qué utilizarlo. Entonces, vengan tranquilos. Que no se invergüenza porque no hay nada que hay que ocultar. Ustedes son sujetos de derechos independientemente. Que tengan 80, 60, 90 años. Así los respetamos como tal. Y estamos para eso también. Para cuidar los derechos de ustedes. Y vengan que vamos a darles las explicaciones las veces que sean. No pidan disculpas. Porque me pasa que después identifican que eso está a pago. Y entonces dicen, ay, perdón. No, no es pérdida de tiempo para nosotros. No es molestia para nosotros. Somos servidores públicos de ustedes. Así que estamos a su disposición. Bueno, me encanta. Me encanta eso. Sí, sobre todo esto que decía Karol. Lo importante es sacarse la duda. Y, obviamente, preguntar cuál fue el cobro. Y, bueno, si hubo alguna diferencia que ustedes vean. Bueno, poder ver qué sucedió con eso. Sobre todo, como dice Karol, nadie va a estar diciendo nada. Simplemente es tener la seguridad y la certeza de que cobró lo que debe cobrar. Y recibió en su mano lo que debe recibir. Bueno, Karol, hablaste de progresar. Es una oportunidad, bueno, que se abrió ahora. Nosotros pasamos a algunas plaquitas anteriormente. Bueno, ¿qué requisitos hay que tener? No sé si te acordás algunos. Bueno, en realidad, lo primero es saber que hay varios tipos de progresar. Primero, que es el nivel obligatorio, que es para secundario. Bien. El año pasado tuvimos la novedad de que para acompañar un poco y estimular la terminalidad escolar, ¿no? Después de la pandemia pudimos notar desde el Ministerio de Educación, sobre todo, que hubo una deserción escolar en los últimos años de secundaria. Y entonces también, como una manera de ir a buscar a esos chicos, en vez de solo hasta los 18 años, se extendieron las becas de 16 a 17 años también. Entonces, eso nos dio como la nueva novedad a partir del año pasado y este año también, que todos los chicos que tengan más de 16 años y, por supuesto, estudien, y eso esté confirmado y corroborado por el Ministerio de Educación, que da la validación cada una de las escuelas a las que concurren, pueden hacer el progresar. Así que el primer módulo es educación secundaria de 18 años en adelante, porque también hay chicos que tienen más de 16, 17 y siguen estudiando el secundario. También para los niveles de terminalidad, es decir, fines y escuela de adultos. Para ellos también, entonces. También está el progresar, ¿sí? Inicialmente el progresar es entre 18, perdón, 16 ahora hasta 26, 24 años, Eli. Sí, ahora, hay ciertas características. 16 a 24, un rango bastante amplio, ¿no? Sí, de 16 a 24. Ahora, hay ciertas peculiaridades que también hay que tener en cuenta. Aquellas hogares monoparentales, donde tienen hijos esos estudiantes, la edad se extiende hasta 30 años. Sí, entonces, si sos una mamá sola o un papá solo que está cuidando a su hijo y en ese hogar estás solo, sos el sustento de familia, también, y estás estudiando para salir adelante, también el Estado te acompaña con la beca progresar hasta los 30 años. Lo que sí hay que tener es una situación socioeconómica cuyos ingresos del grupo familiar no supere los tres sueldos mínimos. Es decir, dos condiciones, ¿no? La edad, estudiar, por supuesto, si no, no hay beca, y que la situación socioeconómica no supere los tres sueldos vitales inmóviles, que alrededor de 200 mil pesos estamos en estos momentos para hacer un momento redondo. Ok, ok, bueno, quiero sacarte de este tema porque acaba de comunicarse una oyente, una video oyente, no, ¿cómo sería? Una televidente, una televidente, no me salía la palabra. Bueno, que nos pregunta si, ella dice que tiene la obra social de la salud, si puede tener PAMI, teniendo esta obra social, si ella es jubilada, puede tener PAMI. De hecho, es la primera alternativa. Lo que no puede es tener dos obras sociales. Es decir, tiene que tener, supongamos que ella trabajó y tenía la obra social, ¿sí? De sanidad, supongo que puede llegar a ser, ¿no? Bueno, supongamos que es la de sanidad. Ella puede tener esa obra social y cuando se jubila, optar por seguir teniéndola y que los aportes de PAMI deriven a su obra social, que sería sanidad, por decir algo. Sí. Lo que no puede es tener ambas. Tiene que elegir. Sí o sí va a tener que dar de baja una, entonces. Exacto. Una de las dos. No puede tener ambas. Otros casos que a veces suceden es que tienen esa obra social por el cónyuge, por el marido, en este caso, que puede ser como un grupo familiar. En ese caso, PAMI, lo mismo. Lo que no te permite el sistema de obras sociales, de obras sociales, es estar afiliada a dos obras sociales. Claro. Podés estar afiliada a una prepaga, porque no es lo mismo que una obra social. La obra social, ¿sí? La obra social es el sistema de salud de los trabajadores en relación de dependencia y también de los que es jubilados. Ahora, la prepaga es otra cosa porque es lo que tiene que ver con salud privada, ¿sí? Una empresa privada de salud a la cual le pagas una prepaga. Vos podés tener prepaga y podés tener PAMI. Tenemos un montón de casos, ¿sí? De gente que tiene, no sé, las más conocidas acá, AVA, Alianzar con Salud, OSDE, y a la vez tienen PAMI. Eso sí se puede. Pero el sistema de obras sociales, que por ley es un sistema solidario, si se quiere, el aporte va solamente, puede ir a una obra social, que elige el trabajador o elige el jubilado, pero no puede tener dos. Claro, perfecto. Se entendió entonces, ¿no es cierto? No es posible tener dos obras sociales. Va a tener que elegir, claro, entre PAMI y la que tiene. Ok, sí puede tener una prepaga que usted la paga, digamos, de manera personal, voluntaria, y no hay un aporte, sino que usted saca de su haber para pagar esa prepaga, que por lo general son bastante altos los numeritos de las prepagas. Y ahí sí puede tener PAMI, pero si tiene dos obras sociales que son descontadas directamente de su haber, eso no se va a poder. Si o si va a tener que dar de baja la que tiene actualmente para tener PAMI o quedarse con la que tiene. Obvio, le invito a la televidente que se acerque, como digo siempre. Siempre entramos al sistema, vemos el caso puntual, vemos estas cuestiones de si ella es la titular de esa obra social, si es adherente de un familiar, en este caso de algún cónyuge, y que todo eso lo podemos analizar para darle una información mucho más precisa. Perfecto, bueno, entonces reitero esto, primero muchísimas gracias a la televidente, obviamente, por comunicarse, y reitero el número, sí pueden mandar sus mensajes de forma anónima, o un llamado también, 1568-2899. A veces el mensaje es más fácil por una cuestión de que lo leo directamente y no tengo que responderlo al aire, pero bueno, reitero, 1568-2899. Y no se olviden, sino acercarse a ANSES, que tiene las puertas abiertas desde qué horario? Desde las 8 hasta las 14 horas. Perfecto, perfecto, para obviamente hacer sus consultas, sí, muchísimas gracias a la televidente que se comunicó. Caro, hablamos de progresar, hablamos de moratoria, ¿nos quedó algo más? No, moratoria, eso, sigan viniendo todavía, como es inminente ya la salida y la promulgación de la ley, que era lo que estaba faltando en términos administrativos, si se quiere, ilegales también, para que nosotros podamos comenzar a jubilar, pero ya cada vez falta menos, así que sigan viniendo a consultar, nosotros tomamos las consultas, a casi todos les decimos que en 15 días creemos que vamos a estar en condiciones de poder hacer las primeras jubilaciones con esta nueva y tan esperada moratoria. Perfecto, perfecto, bueno, eso es importante, sí, que se acerquen, que consulten, que no se queden con ninguna duda. Caro, muchísimas gracias, nos vemos el lunes si Dios quiere. No, por favor, vamos a estar el otro lunes si Dios quiere. Nosotros vamos a un pequeño corte o pausa, o videíto, lo que quiera, el del control, y volvemos enseguida.